... Muchas gracias por permanecer en sintonía de Voz Regional aquí en el 30, las noticias más cerca de ti. Como cada semana, tenemos un importante entrevistado o entrevistada para abordar temas de actualidad. Y es la ocasión también para conocer un noble trabajo de protección y cuidado hacia los animales que se encuentran en condición de desamparo. Es por eso que en esta edición de nuestro informativo nos acompaña Priscila Jaque, quien es presidenta de la agrupación CAARA, Colbún al rescate animal, ayuda al rescate animal. Priscila, bienvenida a Voz Regional aquí en Canal 30. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hay una historia muy conmovedora y que ha llamado la atención de los habitantes de Colbún y también de la región del Maule. Ustedes en septiembre del año pasado encontraron una pequeña yegua de aproximadamente dos años en condición de abandono. ¿Qué fue lo que pasó? Claro, encontramos en septiembre del año pasado a una equina en deplorable estado, agonizando con lesiones graves en sus patas, un estado de nutrición severa y llevaba abandonada semanas en el pueblo de Panimávida. ¿En qué condición se encontraba esta yegua? ¿La encontraron a orilla de camino? ¿Estaba en una propiedad privada? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Cómo se percataron de esta situación? Bueno, Ema, que es la yegua que rescatamos, estaba en un sitio de Oriazo, una ex fábrica abandonada en ruina, en los escombros. Bueno, Colbún ayuda al rescate animal, siempre se ha caracterizado por el cuidado particularmente de las mascotas más tradicionales, por así decirlo, perros, gatos, etc. ¿Qué los motivó a ustedes a poder rescatar a esta equina que se encontraba en una situación bastante deficitaria? Bueno, de partida nosotros amamos a los animales, a todo tipo de animal, sea animales menores y animales mayores, y el solo hecho de ver a un animal sufriendo nos conmovió. ¿Era eso, salvarla, rescatarla, o que ella muriera en esas condiciones? Bueno, esto ocurrió en septiembre del año pasado, estamos ya en el mes de julio del 2018, ha pasado un buen tiempo, sin embargo, de acuerdo a la información que ustedes mismos nos han proporcionado, entiendo que el propietario apareció en definitiva, ¿qué es lo que sucede? ¿Hay algún litigio por la propiedad de esta equina? Claro, lamentablemente, él la quiere devuelta, de su propiedad, que es lo que él señala, y nosotros como agrupación no queremos ceder en ese sentido, no queremos devolvérsela, porque sabemos a lo que va a ser EMA, o a qué va a ser utilizada nuevamente, y eso la agrupación, y yo como representante de ella, no lo vamos a permitir. ¿Ya han podido pesquisar respecto de las condiciones en las cuales se encuentra el propietario de esta equina? ¿Él tiene cómo comprobar que efectivamente es el propietario? ¿Puede exigir que se la devuelvan? Bueno, inscripciones EMA no tiene, ya que no es una yegua que esté inscrita o marcada, como se dice acá. O sea, sí tenía controles con un departamento de la municipalidad, Prodesal, INDAP, que es el que les ve a los animales a él. Es como el único documento que nosotros tenemos que pueda avalar que es de él, y también por los vecinos que saben del tema de los caballos en la vía pública. Uno se encariña indudablemente con los animales, particularmente con las mascotas, pero en el caso específico de EMA, ¿qué es lo que están haciendo ustedes para salvaguardar también su propia protección, su cuidado y evitar que vuelva a caer en una situación de desamparo? Bueno, de partida ha sido una rehabilitación por más de nueve meses, controles médicos veterinarios constantes, tiene una buena alimentación, un techo, su comida, su agua, sus champús especiales, de eso no le falta a EMA. ¿Qué es lo que esperan ustedes hacer a futuro con EMA, además de cuidarla indudablemente? Bueno, nosotros queremos que EMA sea nuestra fundadora en un santuario que queremos de animales rehabilitados, y la idea es que esto también nos impulse como agrupación, ya lo está haciendo. Tenemos una gran motivación por EMA de poder tenerla como fundadora de este santuario de animales. ¿Dónde quieren instalar este santuario? En Linares, la comuna de Linares. Ahí nosotros tenemos espacio, un campo, donde podemos ambientarlo a las necesidades de cada animal que nosotros rescatemos. Volvamos al tema del litigio. El dueño exige la devolución de EMA. Ustedes quieren quedarse con EMA. ¿Han presentado algún tipo de recurso a los tribunales de justicia? Mediante una denuncia que se realizó en Carabineros, se ha seguido el conducto regular o el conducto legal, el tema de que él está formalizado por abandono y maltrato animal. ¿Sienten que, de una u otra manera, Colbún ayuda al rescate animal, cara? ¿Puede sentar un precedente en materia de la tenencia responsable de animales? Es lo que queremos. Es lo que queremos lograr como agrupación. Poder sensibilizar a las personas, a educar también en los mismos colegios a los niños en temas de tenencia responsable de animales. Y yo creo que el caso de EMA ha llegado a muchas personas y va a ser un precedente. Priscila, y en este sentido, además de este caso específico, ¿qué es lo que motiva a CARA para que día a día pueda haber un mayor cuidado, una mayor atención y un mayor respeto también hacia el entorno animal? En primer lugar, el amor que le tenemos a los animales, que son nuestros principios, el respeto hacia todos los seres vivos, no tener conciencia de que no estamos viviendo solos, sino que con más seres vivos que necesitan de nosotros. Y prácticamente eso, el amor hacia ellos. Y también poder intentar solucionar una problemática a nivel tanto regional como a nivel país, que es el tema de la tenencia responsable de mascotas. Priscila, ¿hace cuánto tiempo ya que está funcionando esta agrupación en Colbún? Nosotros estamos hace más de tres años. Bueno, cuidar un animal no es sencillo, cuidar una mascota no es fácil, se necesitan recursos, se necesita el compromiso de muchas personas. ¿Cómo lo están haciendo para costear la recuperación de EMA, como también el cuidado de otras mascotas que están bajo la tutela de esta organización? Bueno, nosotros como organización estamos constantemente haciendo eventos, vendemos rifas, hacemos bingo, también con donaciones de amantes de los animales, y también de los mismos integrantes de nuestro grupo. Correcto. Y en este sentido, ¿sientes que de una u otra manera, Priscila, este caso puede servir también para concientizar a otras organizaciones e incluso también a los mismos agricultores y productores? Estamos en una zona eminentemente agrícola. Claro. Yo, bueno, menciono siempre, nosotros no estamos en contra de los agricultores, ni los ganaderos, ni el hombre de esfuerzo de campo, sino que nosotros lo único que pedimos es que les den los cuidados básicos a los animales. Así como hay personas que no lo hacen, trabajadores que no lo hacen, hay otros que sí, que tienen a sus animales bien cuidados con las necesidades básicas para que puedan sobrevivir. ¿Han tenido algún tipo de colaboración por parte del municipio de Colbún, de la comunidad organizada de Colbún, que me imagino también ha tenido algo que decir respecto de este caso? La verdad que no. Lamentablemente somos una agrupación que no ha tenido el apoyo que se necesita para poder seguir creciendo. Más allá de esta situación particular, ¿qué esperan ustedes que de una u otra manera también las organizaciones, la comunidad también pueda responder a esta convocatoria que está realizando CAARA y que tiene como bandera de lucha justamente el destino y cuidado de EMA? Claro, estamos convocando a muchas personas, de hecho el caso de EMA ha llegado a los corazones de muchas personas por el daño que tuvo para este 11 de septiembre, que es cuando se va a decidir qué es lo que va a pasar con ello en este juicio en el Tribunal de Garantía de Linares. Y la idea es también, al igual que lo hicimos en la otra audiencia, hacer una protesta pacífica, con respeto, para poder luchar por los derechos de los animales y especialmente por EMA. Perfecto. Bueno, Priscila, muchas gracias por acompañarnos en Voz Regional de Canal 30, exponer este caso y también de una u otra manera invitar a la ciudadanía a que tenga un mayor grado de conciencia y respeto por los animales. Muchas gracias. Priscila Jaque, presidenta de la agrupación CARA Colbún, al rescate, a la ayuda al rescate de los animales que estuvo con nosotros en esta edición de Voz Regional, exponiendo este caso bastante polémico en torno a la tenencia de una equina que se encontraba en condición de abandono y que ahora está bajo la tutela y responsabilidad de esta agrupación animalista en la comuna de Colbún. Un tema que se resolverá dentro de las próximas semanas. Hacemos una breve pausa y ya continuamos con la entrega informativa aquí en El 30.